En acción Con Monchi Balestra, Flamia Padín y Pablo Procopio En acción, aquí comienza Comienza En acción Nos movemos con vos Sexto, ahí justo escuchaban el coro Sexto, que lindo, escuchá las voces angelicales ¿De qué grado son? Sexto Y se escucha hasta acá Muy bien Espero que se escuche, bueno, bienvenido ¿Y ustedes son todos los del curso? Ah, hasta la mitad Qué lindo un curso así, chiquitito Son un montón ¿En sexto ya estamos con cuánto? ¿11 años? ¿12 años? Ya están grandes, eh ¿Ya saben lo que van a seguir después, más adelante? ¿Digamos qué les gustaría? ¿Tienen ni idea o no? No, no, hay tiempo para eso ¿Están en las redes sociales? Miren nuestra página, estamos en las redes sociales Escuchen la radio ¿No? La pueden ver, el programa Ya saben, por ahí me dan bol En muchas noticias Pero, pero está bueno Después están trabajando Nos decía la maestra Romina Sí Están trabajando todo esto en la escuela Están trabajando Que es la noticia Claro Que es una entrevista La comunicación Es importante Bueno, www.lt3.com.ar Ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar Estamos en Facebook Estamos en Twitter Tenemos el WhatsApp Tenemos el WhatsApp Que ya la gente lo empezó a usar Es una explosión comunicativa Sí, nos quedamos un poco, viste En el primer día Se nos atoró Un mensaje Se nos atoró Claro Les agradecemos a todos Porque la verdad es una herramienta más de participación Muy buena ¿Lo recordamos, Monchi? ¿Te parece? Sí, sí ¿Vos te acordás? Yo lo tengo Dale 3, 4, 1, 3, 30, 33, 33 A partir de ayer inauguramos la posibilidad del WhatsApp Y también vamos a estar leyendo los mensajitos Téngannos un poco de paciencia Que son muchos Después vamos a pasar un muchacho que transportaba Que tiene transporte escolar Ayer llevaba a unos chicos con capacidades diferentes Y se lo apedrearon Una locura Bueno, ya en el marco del paro nacional Sí, sí Pero después le vamos a pasar ahí el WhatsApp Para que vean la agilidad que podemos tener con eso Porque por ahí, viste, transporta fotos fácil Claro ¿No? Es inmediato Y es una forma para nosotros de obtener temas que son noticias después Exactamente Sí Vos mentiste ayer ¿Cómo? Vos me mentiste ayer ¿En qué? Que me dijiste que no iba a hacer frío esta mañana No, no Yo no te dije que no iba a hacer frío Te dije que no ¿Esta mañana? No iba a bajar tanto Debe ser psicológico porque estoy re mal dormido Sí Pero tengo frío esta mañana Estoy igual que vos Tengo siento como si hicieran 2 o 3 grados Y hace 7 grados aproximadamente Bueno, estamos a 11 días del invierno Hoy, exacto 11 días del invierno Pero ya me parece que empezó Esta mañana cuando venía por la autopista de Córdoba a Rosario Tuve que, un montón de autos Pidí que empezaba a desviar, desviar, desviar Por eso llegué a tiempo Porque hubo un accidente Nuestro móvil está ahí Emiliano Cataño Lo recibimos a él Estamos ahí Donde está la noticia Móvil Móvil Vivo Móvil Un accidente de autos Sin embargo, en la calzada más importante que tiene la ciudad de Rosario La más segura, la más segura, la más moderna, la avenida de Circunvalación En su tramo con cuatro vías Bueno, ocurrió un hecho realmente lamentable Podemos decir que lo positivo de todo eso es que no es un accidente fatal Pero sí que una camioneta Kangoo Que transportaba a chicos con capacidades diferentes La podemos ver para los quienes estén acompañados por la tele Cómo quedó la camioneta Kangoo Impresionante Bueno, iba aparentemente detrás de un Fiesta Rojo Que también tenemos en pantalla en ese momento Bueno, el Fiesta Rojo frenó Aparentemente porque había una congestión en el tránsito A partir de eso sintió un impacto tremendo en su espalda Era esta Kangoo Que lo que me llama la atención de toda esta historia Es que la Kangoo no tenía rojo Como para hacer un transporte de niños En este caso chicos con capacidades diferentes Tres de ellos han sido derivados a distintos sectores Con heridas de consideración algunos Fuera de peligro por lo que nos contaban Junto a dos mayores El conductor del Fiesta es quien está al lado nuestro Se molesta un medio segundo Estamos en vivo para el canal 3 Para el S3 y canal 5, perdonen Bueno, contame si pasó, vos manejabas el Fiesta Yo manejaba el Fiesta Veníamos bajando la velocidad Porque había una acidez No sé qué había pasado adelante Entonces veníamos todos bajando la velocidad Y el auto este Así como viene, me enviste la parte de atrás Y bueno, me hace girar Me hace dar un trompo Y como ven, como quedó el auto ahí Había chico Había chico ¿Cómo estaba? Sí, había uno más comprometido Uno estaba mejor Otro estaba más comprometido Parecería que tenía vidrio en la cabeza Una cosa así Me asusté mucho El muchacho salió dentro de todo Salió ileso El padre sería a lo mejor de esta gente Pero lo más importante es eso Que se salven la gente Después los fierros Es importante porque yo En mi medio de transporte Digamos este Yo vivo lejos Y ya estaba llegando al trabajo Y eso es lo que más me duele Bueno, te asustaste Pero vamos a decir Yo no la saqué barata Muchas gracias No, por favor Bien amigos Él conducía El automóvil Fiesta Que quedó Con su parte de atrás Realmente Para los que puedan ver por la tele Es impactante Tremenda piña Amigos En el día En el cual Estábamos todos Tomando conciencia De lo que tiene que ver Con la seguridad vial Con la La cabeza que hay que ponerla En el camino En el momento De ir manejando No apurarnos Ir con precaución Sin embargo Ocurren ese tipo de cosas Repetimos Avenida de circunvalación Entre 27 de febrero Y Penegrini La mano Con dirección Norte Sur Ocurrió esto Cerca de las 7 y media De la mañana Les digo Cuatro carriles Hay aquí Cuatro Cuatro carriles Escuchame Pero no está cortado Ahora No, no está cortado Acaban de habilitar Los dos carriles Perfecto Los dos carriles Más lentos Serían los del lado De la banquina Están habilitados En este momento Bueno Se puede pasar La gente que necesite Ir para un lado Digamos Eso sería como autopista Yendo para el lado Esto es Avenida de circunvalación Abrida de circunvalación Dirección Norte Sur Exacto Ahí está Ahí va Bueno, buenísimo Gracias Semir Un abrazo enorme Gracias por la información Chao chicos Seguimos Chao cabezón Bien Les contamos a la gente Que es lo que vamos a tener Y nos vamos al resumen de noticias Por supuesto Bueno, vamos a estar hablando Con el diputado Doctor Acuña Que es el presidente De la Comisión de Seguridad Pública Y va a estar nuestro compañero También José Luis Juárez Vamos a estar hablando De los juicios El juicio abreviado De los monos De la seguridad pública Del narcotráfico En la provincia Y también en la nación También vamos a tener Dos invitados Seguimos en campaña Va a estar Alejandro Grandinetti Que es el candidato Intendente por el Frente Renovador Conversando con nosotros Y otro Alejandro más Alejandro Ramos Que es el actual Secretario de Transporte De la nación Pero también Candidato a vicegobernador De la provincia Por el Frente Para la Victoria Así que los dos Van a estar invitados aquí Los tres Bien Buenísimo Estamos hasta las 10 Acá en este duplex Por Canal 5 Gracias a la gente De Cable Hogar Si necesitamos Un servicio premium Cable Hogar Express Con doble S Punto com.ar 0800 10 555 39 77 Pablo Procopio Elegió Tres informaciones Que resumen Digamos Las más importantes Para nosotros Bueno La primera de ellas Relacionada con lo que mencionaba Emiliano recién Desde el móvil Y a propósito de este accidente Hoy es el día De la seguridad vial Día nacional de seguridad vial Y en ese sentido Integrantes De distintas asociaciones civiles Como por ejemplo Compromiso vial Por Úrsula y Carla Están organizando Diferentes actividades En este caso Una puntual Para que ustedes concurran Si lo pueden hacer A la Plaza Montenegro Allí en San Martín Y San Luis Se van a estar juntando firmas Alcohol cero Es lo que propone Esta organización Para que nadie tenga Ni una gota Alcohol en sangre No solamente Los servicios públicos Hoy rige la ordenanza En este caso Todos los automovilistas Los conductores De vehículos en la ciudad Deberían tener alcohol cero Un poquito Como actualmente ocurre Insisto Para juntar firmas Incluso el Consejo Municipal Ha empezado A trabajar este tema Falta el avance En las comisiones Y que llega al recinto Pero más allá de esto Se puede participar Firmando en la Plaza Montenegro Otro de los temas del día Una vez más Las entraderas En este caso Con un condimento particular Una empleada doméstica Que llega hasta un domicilio Ubicado en Bolivia Esta casa Bolivia 1670 Aprovecha la situación Porque la dueña de casa La conoce Esto hace que le abra la puerta Inmediatamente ingresan Otras dos personas Armadas La dueña de casa Atemorizada Ingresa a una habitación Se encierra allí Los delincuentes Con la empleada doméstica Incluida Tres personas En definitiva Se llevan electos domésticos Pero la policía Actuó muy rápido De las dos cuadras Estas tres personas Fueron detenidas Bolivia al 1601 De las tantas citraderas Que tenemos todos los días El último tema El pole dance Que no es otra cosa Que el baile del caño ¿Qué pasó? ¿No hay que dejar de hacerlo? No, bueno Pero hubo un accidente ¿Qué? ¿Qué? En Salta al 1300 Donde hay un gimnasio El lugar que se ocupa de esto Una persona que nos hacían Experimentada Se cayó Desde dos metros de altura Una persona que Tiene experiencia profesional Nos decía La directora del gimnasio Con quien hablábamos esta mañana Claro Se desvaneció en realidad Porque por ahí tenía Algunos problemas Haciendo la práctica Claro Se desvaneció Y ya cayó desvanecida Desde dos metros Cuatro años y medio Haciéndolo Es decir que tenía conocimiento Y estaba en esta posición Que veíamos en imágenes Quienes nos siguen por Canal 5 En posición recta Pero al caer Directamente Y ya desvanecida Al no poder sostenerse Monchi Está en estado delicado Sufrió un fuerte golpe En la cabeza Está internada en este momento Gracias Pablo Gonzalo esta mañana Tiene una bomba Estamos todos tan contentos Copa América Tan contentos Llegamos en el mejor momento Mañana arranca Messi diciendo En su mejor momento Uno lo escucha hablar Cada vez más íntegro Cada vez más ¿Pero? Siempre hay un pero Siempre hay un pero Gato La mala noticia en este caso Tiene que ver para Lionel Messi En lo particular Porque la justicia de Barcelona Mantiene como imputado A Messi Por fraude fiscal Tanto él como el padre De venir a juicio oral Por un supuesto caso De evasión fiscal Por más de 4 millones de euros Esto bueno Se venía informando Tiempo atrás Con esta noticia Y bueno Llegó a la comprobación De manera oficial Que lo da a conocer Diferentes medios De Barcelona Mañana arranca La Copa América Mañana va a estar haciendo Su presentación Chile y Ecuador Van a jugar en Santiago 20-30 Dan el puntapié inicial A este torneo continental Donde la Argentina Obviamente llega Como uno de los favoritos Hace muchos años Que no gana este trofeo La última vez fue en el 93 En Ecuador Pero El territorio chileno Le sienta bien a la Argentina Porque la última vez Que se disputó allí Fue en el año 91 Y precisamente La Argentina Que venía de ser Subcampeón del mundo En Italia Consiguió quedarse Con la Copa América En el año 91 Chile Donde en ese momento Era dirigida por El Coco Basile Llega Con un Messi En su mejor momento El mismo también Lo dio a entender Con una selección Que es Subcampeón del mundo Y que mantiene Tata Martino La base En cuanto a esquemas En cuanto a nombres Ha modificado ciertas posiciones Ha impuesto con su idea Algo que te llama la atención De la apuesta que hizo Martino No Este Es un poco más osado Tiene un poco más De criterio ofensivo El seleccionado argentino Ofensivo Sí Que es lo que Un poco siempre Reclamamos Como que se queda Como que se queda Está buenísimo Exactamente Tiene herramientas Tiene elementos La selección argentina Y insisto Llega como uno de los candidatos Habló León y el Messi Dijo que está en su mejor momento Mucho mejor Que como había llegado En el Mundial pasado Y esto es lo más importante Allá lo Bueno Ya lo vamos a tener Ya lo vamos a tener El Messi Que va a ser titular Sin ningún tipo de dudas Que ayer llegó a territorio chileno Junto a Mascherano Que fueron los últimos en llegar Que ganaron la Champions Con el Barcelona Se los esperaba Martino ya trabajó Junto a A los 23 Nombres A los 23 seleccionados Plantel completo Ahora sí Vamos con Lionel Messi Podría poder Con Significa para Para nosotros Para este Este grupo Que viene a ser Un Mundial espectacular Y quedarse A la puerta De poder levantar La copa Donde Es una generación Que tiene muchas ganas De conseguir Algún título Con Con la selección En lo personal Igual Sabemos que Argentina Como en todos Los campeonatos Favoritos Somos conscientes De eso Y creo que Llegamos en un buen momento A la selección La veo Muy bien Como dije recién Creo que llegamos Muy bien Si lo miras Cada uno Individualmente Creo que tenemos Grandísimos Jugadores Como para Poder levantar Esta copa Que deseamos Es una copa América Muy igualada Donde Chile Que es la local Es una gran selección Colombia Donde También tiene Jugadores espectaculares Brasil Por descontado Donde Uruguay Y Paraguay Siempre pelean Creo que Es una de las copas Américas Más igualadas Del último tiempo Bueno Espero que este juicio oral No le cambie No le cambie El humor No le cambie La gambeta ¿No? No esperemos Que la selección argentina Puede quedarse con el título Va a debutar el próximo sábado En la Serena Enfrentando al seleccionado Paraguay Que dirige Ramón Díaz Una copa América Particular Y mañana vamos a estar ampliando Porque va a ser el debut 12 selecciones 6 técnicos argentinos ¿Cómo lo ves Alejandro? ¿Te gusta el fútbol a vos? Sí, me gusta Y la verdad que lo disfruto mucho Con mi hijo También Y creo que yo tengo Mucha expectativa Pero aparte creo que Me gusta el escenario Sobre cómo están Todas las otras selecciones Creo que tiene que ser Un buen espectáculo Para el fútbol Me parece Obviamente con intereses claros Pero a veces es lindo Ver el contexto Creo que llegan mucho Pienso en Paraguay En Uruguay Nos tocó ver equipos Claro, uno que está más en el tema Pero nos tocó Es porque la verdad No te da gana De verlo Y hoy estoy entusiasmado Como no tenemos tanto tiempo No nos vamos a quedar mucho En el fútbol Para quienes nos escuchan De la radio Claro Porque los que lo ven Saben que es Alejandro Ramos El candidato a vicegubernador Pero en la radio Esa es la representación Y bienvenido Secretario De transporte nacional Muchas gracias ¿Cómo anda usted? Bien Pasando unos días Bravos allá en Buenos Aires Por el accidente Que tuvimos el domingo A la noche Ahí en Temperley Ahí en Temperley Pero bueno Gracias a Dios Ya no hubo ninguna víctima fatal Sí, obviamente Trabajando con la justicia Para que esto Se llegue lo antes posible Tener la mayor claridad posible Y evitar Porque la verdad Que hay algo Que no se puede De lo que no se puede prescindir Que es el factor humano Que hoy imputado El motor humano Sí, está ahí Llamándose indagatoria Está pedido la detención La justicia Así que hemos aportado Con el ministro Lo han escuchado Lo claro que fue No con cuestiones subjetivas Pareceres Sino que lo que ha aportado Lo que ha aportado Son todas las pruebas Que teníamos De audio De videos Que sin duda Es lo que El fundamento Para la conferencia De prensa Que hizo el ministro A propósito Alejandro De su función Como secretario de transporte Con la producción Hablábamos hace un ratito Y nos acordábamos De algunas promesas A ver si se pueden cumplir El subte En su momento De nocturno del año pasado Acá en esta radio Usted nos dijo Es viable el subte En Rosario Si lo digo Yo lo que estuve Traje una empresa Estuvimos con gente De la cámara De la construcción De Rosario El vicepresidente Trajimos una Empresarios Ingenieros Chinos Porque esto Hay que tener el proyecto Para conseguir financiamiento Y después la verdad Que la ciudad No lo ha Yo no sé Si fuera La ciudad Es la que lo tiene Que acompañar Yo no me puedo meter Pero si hemos acercado Y lamentablemente No veo La impronta No lo veo Como una prioridad Y creo que estamos perdiendo Los rosarinos Y la gente de la región Estamos perdiendo Un tiempo Y una oportunidad histórica Se van a levantar Finalmente las vías Bueno Esto también Tiene relación con usted En su gestión La intendenta lo anunció Para que se haga Finalmente Sí, sí Esa es una obra nuestra Esa es una obra Mónica por lo general Anuncia muchas obras nuestras Pero es una obra Que hemos generado Que hemos financiado Y que va Yo como conocedor También de la zona norte La importancia que va a tener Para mejorar el tránsito Y el fluido vehicular De la zona norte Hacia el centro Así que es una obra ¿Cuándo arranca eso? Eso ya estamos En pregos de los próximos meses Porque también es Con financiamiento De la Secretaría Y el Ministerio de Transporte Hemos hecho el proyecto Había que hacerlo de cero Más allá del pedido Y la verdad que Creemos que esto En un mes y medio Dos meses Ya está iniciándose esa obra Es una obra rápida De aproximadamente unos 8 millones De pesos En dos meses Se inicia la obra Y se terminaría Antes de fin de año No, es una obra importante Para mejorar la conectividad Además la avenida Sorrento Es una vía Para nosotros Yo que lo veo De Baigorria Es una arteria Que va a ser muy importante También va a servir Para poner en valor Eso también Por eso hay que correr Todo lo que es La parrilla ferroviaria En este momento Coordinar con el concesionario Fueron permisos Trámites que llevan mucho tiempo Y después también Todo esto es muchos recursos Por eso digo Que le agradezco también Ahí al Ministro Que nos ha dado Nos ha permitido Vamos a hacer una obra Que es importante Para la ciudad Alejandro Combinando la gestión nacional Con la campaña Que ya estamos En los últimos días Con la gestión La campaña para nosotros Se basa sinceramente En la gestión Yo no hablo de otra cosa Que no sea de lo que Hayamos hecho Y lo que queremos hacer Pero siempre en función De lo que uno hemos hecho Y esto creo que Por lo menos Es lo que me da tranquilidad A mí para venir A hablar con ustedes Estar en mi ciudad A hablar con los vecinos Creo que el gran desafío Es por esta provincia Que yo digo Es la más rica Es justamente hacer más Por la provincia de Santa Fe Y que esa riqueza Se distribuya Y genere Una sociedad mucho mejor Como la que nos toca Hoy vivir A los santafesinos Me pareciera ser Que esta campaña Es la más cruda La más violenta Verbalmente En los últimos años Mira Yo no A veces ustedes Tienen más experiencia Yo no creo que Creo que hay que decir Las cosas con un margen De respeto Yo no Mirá Yo hoy estuve el otro día En un debate Con los vicegobernadores Y la verdad Que es un ámbito De respeto Yo a Miguel Lipsch Hablo con Del ser lo cruzo Lo que no puedo dejar De decir Es la mirada Que yo tengo Pero nunca En cuestiones personales Si en cuestiones De gestión Y de cuál es la visión Que uno tiene De la política A mí no me ofende Que me digan algo Mira Alejandro Podríamos hacer esto Tal cosa Lo que uno también Como viene de gestión También me permito Decir algunas cuestiones Que creo que se podría En este caso Que vos haces Del subte Que es una obra fundamental Para Rosario Pero también Para toda Esto debería hablarse Y la verdad Que no es que yo Quiero hablar mal De Miguel Lipsch Que es el senador De Rosario Me gustaría que Si cuando se hacen Las cosas bien Los que nos beneficiamos Somos directamente Los vecinos Y yo aparte De ser hoy Un funcionario O un dirigente Yo soy vecino De la ciudad de Rosario Y de Granero Valgorre Por eso digo Todo lo que sirva Para acá Nos van a tener Acompañando Es más Y empujando ¿Cómo pensás Que llega el electorado? Digo Porque a veces Es cierto Que a los periodistas Nos puede pasar Que vivimos En un microclima De declaraciones Y contradeclaraciones Y que ustedes Tal vez tengan Una percepción Diferente en la calle Con la gente ¿Cómo crees Que llega el electorado Al domingo? Yo creo que llega Bien La verdad Por lo menos Lo que nos toca Ver a nosotros Con Omar Perotti Creciendo muchísimo Fuimos la fórmula Que terminó De definirse Último Pero sí Unificando nuestro partido Con un fuerte apoyo Y creo que Es la fórmula Por la información Que tenemos Omar está Liderando Las encuestas Como lo expresó Y fue el que más crece Eso no me Llama la atención A mí Porque conociéndolo A Omar Y también viendo Los otros candidatos Es muy difícil Yo me imagino Para Miguel Lifchi Salir a hablar De todo hoy en adelante Cuando es senador Del departamento de Rosario Con más violencia Con mayor desempleo Esas cosas La gente Las empieza a ver A mí me cuesta mucho Pensar Que la gente No está viendo eso Yo creo que Lo vio Lo vio en el voto De las PASO Y por supuesto Y ven a Omar La verdad que Omar Es un hombre muy solvente Muy compacto Con la gestión Y también con la manera Que tiene de expresarlo Creo que es un Para mí El mejor candidato Y en cuanto a la participación Bueno Fue bastante baja En las PASO ¿Qué estimación O qué expectativas Tienen para las PASO? No, yo que tengo buenas Salvo que La verdad que lo único malo Fue lo que nos pasó Posterior a las PASO Estuvimos casi una semana Pero yo en ese sentido Creo que también Las PASO sirve para Para generar una Un movimiento Una previa Por decirlo de alguna manera Que todos tengamos Conocimiento Mayor nivel de conocimiento Este sistema también Fue muy confuso Para todos Y creo que hoy va a haber Un alto nivel De participación Queremos que no se refleje En la página web De la provincia Cuando se haga el escrutinio Sí, en tiempo y en forma Sobre todo Bueno, Flavia toca este tema Me parece interesante La participación de la gente En las elecciones anteriores Las primarias ¿Es verdad que Como se dice Antes la gente votó Con el corazón Y ahora lo va a hacer Con la razón? No, yo creo que la gente Siempre tiene que votar Con el corazón Y por supuesto La gente votaba Molesta Y este sistema Te permitía Tener Por decirlo Un voto No estoy enojado Un voto del cambio Lo que quedó claro Que hay un cambio La gente pidió un cambio Bueno, en ese sentido Nosotros vamos a trabajar Para que Omar Perotti Sea la expresión No de un voto bronca Sino del voto Justamente de gestión De poner a la provincia De Santa Fe Donde yo Creemos que Estoy convencido Que todos los santafesinos Nos merecemos Y es la discusión Que hay que dar Por Santa Fe Pero también por este país Nosotros no podemos tener Una provincia Tibia Con dirigentes tibios Que le dé igual Nosotros tenemos que tener A Santa Fe liderando El desarrollo De nuestro país Eso es el convencimiento Que yo tengo con Omar Perotti ¿Y cuál fue tu opinión Del paro de transporte De ayer? La verdad que lo conozco Mira, yo lo vivo adentro Y creo que nunca Los trabajadores del transporte De todos Han estado Mirá lo que hemos hecho Con Aerolíneas Argentinas En materia de transporte También automotor Con línea de financiamiento De créditos Con una actividad muy fuerte En materia ferroviaria La verdad que a mí Me duele como peronista Ver algunos Algunos dirigentes Que deberían estar acompañando Este proceso Porque la verdad que han sido Los beneficiarios directos Hoy estar discutiendo Impuestos a las ganancias Creo que Pero está claro Que no es esa la discusión Hoy la discusión Es justamente Ha sido un paro Que tiene que ver Con querer condicionar Y para mí Querer mostrar Al próximo presidente Que acá todavía Hay un sector Que va a discutir Poder Y el poder Lo tenemos que discutir Como este domingo En la zurna No lo tiene que condicionar Ni ningún empresariado Ni ningún empresario Ni también Ningún dirigente De los trabajadores Lo que tenemos que hacer Nosotros tenemos que defender A los trabajadores Y yo ahí sí Voy a estar Acompañando Y la verdad que tengo la suerte De siempre me van a decir Hemos hecho un proceso histórico De recuperación ferroviaria Pero siempre Antes de las vías Del material rodante Siempre pusimos en valor La capacitación La formación Los sueldos El equipamiento De los trabajadores Por eso me duele a veces Que algunos compañeros No sean sinceros A la hora de hablar Bien Bueno Después de terminar el domingo Vendrá la campaña nacional ¿No? Que vos hablabas Del próximo presidente Ahí dentro del frente Este para la victoria Hay digamos Hay opciones Hay opciones Y me parece que es fundamental También lo digo Como argentino Como santafesino Que el próximo presidente Es fundamental Que hable De la inversión En infraestructura Del desarrollo De la educación De la ciencia Y tecnología Yo quiero escuchar A los próximos De mi partido Sobre todo Pero también De otro Que construyamos Una Argentina mejor Y en ese sentido Me parece que hay que hablar De producción De trabajo De ciencia De tecnología Y con una visión federal Yo por lo menos Voy a estar siempre En frente De los intereses centralistas Que los porteños Nos han querido Y de los espacios Que ellos quisieron Para el interior del país Tenemos cinco segunditos Para mostrarle a Alejandro Algo que sucedió ayer En una No sé Qué tipo de utilitario Qué móvil era Que yo transportaba Chicos Sí Bueno esto Como decíamos La utilidad del whatsapp De la inmediatez De la información 341-330-3333 De esta manera Quedaba Este móvil Que para quienes Nos escuchan en la radio Es un utilitario Que transporta niños Un transporte escolar En el marco de un paro En el marco De la paralización De las actividades Terminó con todos Sus vidrios rotos A piedrazos Yo lo que te digo Si hacen esto Imagínense A las presiones Que uno Por eso está sometido En las áreas Que nosotros estamos Y a mí no me van a escuchar Ni llorando Ni esto que pasa acá Nosotros pedimos La discusión de fondo En el área de transporte Imagínense Si pasa esto en la calle Las cosas Que no tenemos Que aguantar Las barbaridades Que nos vemos Y también las Y la verdad Que eso es lo que Les puedo asegurar Que nunca Nos hicieron cambiar Los objetivos De clara defensa De los intereses Nacionales Y por supuesto Si hacen esto En la calle Imaginen Ustedes no se pueden Ni imaginar Y a mí no me van a Escuchar hablar Alejandro Alejandro La opinión del vecino Es que cada uno Tira agua para su molino Viste Que el sindicalista Tira agua para su molino La gente cree Que la gente Yo creo que la gente Primero A mí me parece bien Que el sindicalismo Defienda a los trabajadores Esa es la discusión Pero la verdad Que te estoy contando El sector ferroviario Como nunca Obras Como nunca Inversiones Como nunca Mejores salarios Como nunca Más trabajadores Es todo un proceso Distinto Vos te puedo Te invito a caminar Hoy a los compañeros Del grano carga Vas a ver hasta La ropa Sinceramente Hay un proceso De inversión Y puesta en valor Del capital humano Que uno Los motorman Tienen sueldo De 25 mil pesos Como mínimo Gracias a Dios Y me alegra Lo que pedimos Y ahora también No es que pagamos Los hacemos con análisis Como si fueras también Un piloto de avión Porque es la verdad Que requeremos Y eso también Nos costó Que paros Amenazas Discusiones Con un sector Que sin dudas Es muy fuerte De los trabajadores Y del empresario Te agradecemos mucho Sin miramientos Chicos Bueno Esto es no tener Ningún tipo de Conocer Yo les pido esto Lo último Miren lo que fue Analicen Lo que fue El video de Temperley Que le están diciendo Paren Paren Y expliquen Que alguien diga Por qué No paró Ahora resulta increíble Poner en riesgo La vida La verdad es que resulta increíble Resulta eso Y esto también Hay que ver Lo que nos pasó En Castelar Que también Muchísimos decían En que las vías Estaba todo En perfectas condiciones O sea Ya te vas más atrás Con todo esto Por eso le digo Y lo veo también Desde que yo asumí Hay muchos intereses Y era un sector Que se manejó Toda la vida De esta manera Apretando entre los empresarios Y apretando entre estos Y hoy se empieza Me alegro Que por lo menos El tiempo que nosotros Nos tocó estar Sirve aparte Para recuperar Que empiecen a salir a la luz Algunas de estas actitudes Y que no pasen más Por supuesto Gracias por venir Gracias por la molestia Monchi Para agradecer A todos los que Bueno a este Ollente y televidente Que participó en el Whatsapp Que pongan por favor El nombre Para que nosotros Podamos identificar Porque así no tenemos Que ponerle el número Y sepamos por parte De quien viene la denuncia Bien Secretario de Transporte Nacional Muchísimas gracias Alejandro Ramos Nos vamos con el móvil Nuevamente Emiliano Cataño Un minutito con vos Adelante Vamos Vivo Móvil LT3 Emiliano Cataño Nuevamente con vos Te escuchamos Amigo Dos minutos para contarles Lo que está pasando En la escuela 660 Bien mal 5200 Miren Los que estén en la tele Los pueden ver Docentes Madres Delegadas Trabajadores Bueno todo ¿Qué está pasando? Sí Hemos decidido Hoy No dar clases Y hacer una sentada Junto a los docentes Con los padres Porque estamos cansados De los hechos De inseguridad Todos los días Las docentes Le han robado celulares O las baterías De los autos O ahí entran A la escuela Para producir robos Dentro de la escuela Estamos cansados De esta situación Por eso hemos convocado A los padres Y ellos nos acompañan Porque ellos viven Todos los días Esta situación también Entonces ¿Cuántos chiquitos Vienen aquí? Son dos escuelas Jardín 249 Y la escuela primaria 260 El reclamo Para las autoridades El reclamo Para las autoridades Porque ya hemos tenido Reuniones Hemos tenido reuniones Con seguridad comunitaria Hemos tenido reuniones Con la 19 Y ellos presentaron Un plan Este plan Nunca lo vimos Entonces ¿Qué pedimos? Que cumplan Con lo que dijeron Que iban a cumplir Son responsables ellos Es responsable El Estado De la seguridad De los docentes De la seguridad De los chicos Dentro y fuera Del establecimiento Muchas gracias Bueno Como ven amigos Docentes Padres Delegados Gente del sindicato Todo el mundo Aquí Siguiendo Una cosa que parece Muy simple Que los chicos Vengan al colegio Y estén todo bien Y claro Sí Muy bien los padres Hay todos La única manera Viste Meterle entre todos Está perfecto Aquí estamos Bueno ¿Qué te estás clonando Hace 5 minutos Te tenés Somos 4 Somos 4 personas Son 4 cataños En la familia Somos 4 yo Bueno gracias cabezón Por lo menos Para que la gente Sepa lo que está pasando Bueno Sobre todo en esa escuela Muy buen trabajo No pierdas tiempo Vamos a la tercera 9 y media de la mañana Chau Amigo Vamos a un pequeño corte Si nos estás viendo Estás en la pantalla De Canal 5 Gracias a la gente De que habló Si querés contratar Un servicio premium Express.com.ar 0810 555 3977 Algún dato más Para el corte Recordamos el Whatsapp 341-330-3333 Ya llega el diputado Doctor Acuña Para hablar De narcotráfico Y de la banda de los monos Y también Alejandro Grandinetti Nuestro próximo invitado Cortito Porque no lo quiero dejar pasar Lo decía Ramos Hoy es el día De vencimiento La posibilidad De presentar alianzas Para las elecciones nacionales No en vano Todo lo que pasa Es hoy Y en materia de fútbol Escuchalo al gato Con lo que va a venir Bueno Por el lado de Newell Ya estás en cine Se lo espera a Bernardi Por el lado de Central Nombres Para reforzar el equipo Para el próximo semestre Bien Papás de los chicos De San Francisco Así están acá Tranquilos Están portando bien Sexto grado Es un lujo Silencio Ya volvemos enseguida Mi corazón Es vermelho Hey, hey, hey De vermelho vive Mi corazón Yo, yo Tudo es garantido Após la rosa vermelha Tudo es garantido Após el sol vermelha Ser Vermelhou No murral A ideología Do de la gloria Vermelhou Vermelhou A la chlam O povo que hace Chico da victoria Vermelhou Vermelhou, no murral, a ideológica com a gloria vermelhou Vermelhou, a paixão, o fogo de artifícios da vitória vermelhou Vermelhou, no murral. Vermelhou, no murral. Vermelhou, no murral. Vermelhou, será que sos un ángel y no podés disimular. Vermelhou todo el diputado provincial Héctor Acuña que ya está con nosotros, junto con nuestro compañero José Luis Juárez. José, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Bueno, vamos a hablar de delincuencia, de narcotráfico. La pregunta inicial, Monche, que le hacíamos a Héctor, que ya lo ha dicho en otros casos. ¿Se planchan las estadísticas en materia de inseguridad en la provincia de Santa Fe, Héctor? Bueno, mire, en la práctica sucede que usted va a hacer una denuncia y muchas veces en la propia comisaría le dicen, mire, usted sabe que es difícil que se investigue, no sé si tiene sentido hacer la denuncia. Esto es una cuestión que a nosotros nos rebota mucho. Es muy grave lo que está diciendo, Héctor. Es grave, pero es real. Te inciten a no hacer la denuncia en la comisaría. Bueno, pero fíjese usted, es grave, pero es real. Y fíjese cómo se ha ido adormeciendo la sociedad, que se acostumbra a recibir este hecho casi como algo cotidiano. Usted a veces hace la denuncia, la persona que le tomó la denuncia cumple 24 por 48, usted va al otro día a emplear y le dice, no, sí, tiene que esperar que vuelva porque está de franco, le tocó el franco ahora. Toda esa serie de inconvenientes hacen que la sociedad descrea, porque obviamente si no hay justicia no hay seguridad, me parece que este es un concepto clave. Y por otro lado, ni siquiera el propio gobierno se ha puesto de acuerdo en la estadística. Yo para hablar de hecho concreto y no que sea algo subjetivo mío. Digo, mientras que el propio ministro ha dado encuesta y estadística de seguridad, el fiscal general de la provincia, el doctor de la Sábal, ha dicho que no confiaba en esas estadísticas. Entonces, lo primero que me parece que la provincia se está debiendo a sí mismo es un observatorio de inseguridad o de hechos delictivos para saber de dónde partimos. Es difícil diagramar un programa o un plan de seguridad si usted no tiene una real estadística seria, concreta, que no solamente es un dato académico, sino que en todo caso es el sustento a cualquier plan serio de seguridad que usted quiera darse. Ahora Héctor, también ocurre esto, porque cuando uno analiza estos hechos delictivos y observa que Rosario, Santa Fe también, la provincia, en definitiva está al tope de los rankings, incluso hasta internacionales o latinoamericanos en materia de inseguridad. Ahora, las autoridades dicen, bueno, es porque acá brindamos números y datos y en otros distritos del país eso no ocurre. Mire, si usted hablaría off the record con cualquier agente de la Fuerza Pública, off the record, le va a decir que lo que se comunica tiene una merma de entre el 40 y el 50%. Esta es la verdad de lo que sucede. Pero sucede estadísticamente en todos lados, yo no quiero decir que Santa Fe es el único. Sí, digo, Santa Fe como provincia, aún con esos números, tiene un 400%, 500% por encima de la media de lo que tiene el país. Nosotros trabajamos mucho en la Comisión de Seguridad, hay legisladores de Rosario como Urruti, como Eduardo Toñoli, como Mastro Cola, como Daniele, que la verdad que han acompañado mucho el trabajo de la Comisión y que estos números nosotros los hemos dado permanentemente. Esto, a ver, bajámelo un poquito, bajámelo un poquito, porque tenés tanta data, este 400, 500% que decís de qué es exactamente... De tasa de homicidio. Y fíjense usted... O sea, 400, 500% por encima de la media. Por encima de la media, o sea, si usted toma cualquier ciudad de la Argentina. Chicos, es tremendo. Sí, pero no lo digo yo, yo digo para que la gente entienda, porque estamos sensibilizados, estamos en un tiempo electoral y yo sinceramente quiero ser lo más objetivamente posible. Digo, mirar los números reales y comparar con la tasa de homicidio que tiene cualquier ciudad violenta, el conurbano bonaerense, nos da cuenta de la violencia que tenemos. Y le dieron datos a los rosarinos. ¿Cómo está diciendo que está por arriba de la matanza? 400% de la matanza. Sí, absolutamente. En el lugar está en el 4 o 6%. ¿Por qué pensás que pasa esto en la provincia? Mire, yo creo que es largo el proceso, pero en primera instancia creo que lo que hay que hacer para ordenar el proceso, si quieren, para avanzar ya. Si usted no ordena y no motiva a la policía, difícilmente puede usted hacer un plan de seguridad, porque no tiene quien lo ejecute. Yo siempre digo esto, es como hacer un plan de zoonosis y no hacer un convenio con el colegio de veterinario o con la facultad de veterinaria, ¿se entiende? ¿Quién va a castrar los perros y los gatos? Ordenar y motivar significa tener una nueva ley de policía. Proyecto de ley que he presentado. Porque también el legislador cuando hace el análisis o crítica tiene que decir, bueno, ¿usted qué hizo con esto? Bueno, proyecto de ley para tener una nueva ley de policía. Obviamente que está a disposición de los pares para que se enriquezcan, no que tienen que votar lo que yo digo. Pero hay que ordenar y motivar a la policía. En segundo lugar, hay que modificar el Código Procesal. La sociedad está cansada de la puerta giratoria. Determinados tipos de delito tienen que tener prisión preventiva. Y lo aclaro para que los hombres y mujeres de derechos no vean que soy bruto. Por ejemplo, el 219 del Código Procesal tiene tres incisos que si vos lo estirás te da. Ahora, tener claro que la sociedad diga portación ilegítima de arma o robo calificado tiene prisión preventiva, hace también a un control social del... Cambia, ¿no? Pero el control social de la sociedad sobre la justicia. O sea, leyes más claras en este sentido. La justicia tiene un... Claro, ser más directo. Hace un control. La sociedad escucha y dice, che, ¿cómo puede ser que este tipo robó calificadamente y está libre? ¿Se entiende lo que hubo? En este sentido, claro, incluyemos a José Luis porque en realidad se está hablando de la modificación de la policía. En base a lo que está diciendo, quería preguntarte esta situación de lo que nos dejó el nuevo sistema penal, ¿no es cierto? De que los delincuentes vayan, obviamente por facultad de los fiscales, a cumplir la detención en domicilio, obviamente con los controles de las comisarías, que todos sabemos del estado de las comisarías, con la poca gente, con los controles cada ocho horas, son tres por guardia, por día. ¿Favorece a la inseguridad, obviamente? Absolutamente, porque hoy el policía cumple más una función de guardia cárcel que de agente de prevención del delito. Entonces, la gente diría, ¿y usted qué hicieron? Primero, nosotros votábamos la ley de emergencia, que no fue vetada en este artículo, que preveía, lo hicimos con Eduardo Duñuel y esto, que preveía la construcción de dos alcaidías o dos cárceles. Porque hay que sacar los presos de la comisaría y porque además hay que tener ambiente donde el fiscal pueda trabajar ahí para evitar tanto traslado de preso y tanta ocupación de personal. Entonces, digo, vamos al primer punto, ordenar a la policía. Segundo punto, modificación del código procesal. Darle más facultad a la policía. Hay que volver a ver esta cuestión de cómo trabaja la policía, si puede trabajar o no. Porque hay mucha buena policía que lamentablemente a veces se siente con un poco de desazón. Te voy a contar. Todas las comisarías me dicen, es la tercera vez que lo detengo. En diez minutos lo tengo que alargar porque la audiencia... Te digo lo que te dicen. Sí, la propia frustración del uniformado. Te voy a contar esto de la desazón policial en razón. Yo contacto con algunos jefes policiales los cuales te transmiten diariamente esta cuestión de lo que decía Acuña. Es decir, del entre y salga. Es decir, lo metemos preso y sabemos que está en domicilio pero que sigue delinquiendo. ¿Cómo controlar eso? Si es una cuestión que uno puede erradicar de la misma jurisdicción. Yo soy de la idea de que el responsable de la jurisdicción policial es el comisario y es el encargado de la seguridad pública. En tal sentido, esta situación... Fíjate que el otro día veíamos este homicidio de la mujer en Barrio 7 de Septiembre donde quien la mató tenía tres causas anteriores donde había sido detenido en domicilio. Es decir, el fiscal dispuso su detención en domicilio y salía y obviamente después del tercer hecho, el cuarto, mató. No, no, está claro que sí. Y el tercer aspecto que quiero cerrar, el más importante para mí es la reconstrucción del tejido social. Si nosotros no avanzamos en mayores escuelas doble turno, si no construimos escuelas de oficio, si no sembramos inclusión, no vamos a cosechar seguridad. Y esto no tiene que ver con una cuestión ideológica, esto tiene que ver con una cuestión real. La inseguridad no tiene ideología. Entonces yo digo, no existe sociedad sin delito, no vamos a tener cero. El delito es parte de la sociedad. Pero le digo, si no avanzamos en una reconstrucción del tejido social, si el Estado no vuelve a ocupar territorio, territorio que perdimos en manos de las bandas narcos que en muchos casos cumplen funciones sociales. Sí, claro. Entonces, digo... Contiene. Yo no quiero horrorizar a la audiencia ni a la delgidencia. No, ya lo he escuchado ahora, no, no. Pero son las funciones sociales en las que el Estado está ausente. Aceptamos la realidad. Por eso digo, cuando a veces viene gendarmería, digo, no es solamente la presencia del uniformado, que más infraestructura es importante. Ahora, quienes creen que la infraestructura es todo, se equivocan. La infraestructura es el paso inmediato. Ahora, lo mediato, lo que nos va a dar un concepto amplio de seguridad es la reconstrucción del tejido social. Y dejo de título, el que no siembre inclusión no va a cosechar seguridad. Hemos tenido casos acá publicados en los medios de comunicación, donde hay chicos que o no van a la escuela porque sus padres deciden ser soldaditos en el narcotráfico, o hay chicos que se van antes para tener un kiosco de droga. Esto se le ha publicado. Tengo que cerrar, pero me encantaría que nos vayamos con esa frase nuevamente, porque coincidimos, por lo menos yo en lo personal coincido previamente. El que no siembra, ¿cómo es? El que no siembra inclusión no cosecha seguridad. Así es siempre. Gracias Héctor. No, gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted que hayas venido. La verdad que te trajiste ahí material como para trabajar. Te vamos a volver a llamar. Pero después de las elecciones más tranquilos, sí me gustaría contarles a ustedes lo que fue el caso Medina, que me parece que es un caso paradigmático, un caso que planteo un antes y un después, y un caso en el que, indudablemente, leer el código procesal penal, leer el código penal, y leer el informe de la PSA, va a hacer que algunos funcionarios tengan que dar explicaciones que hasta ahora no se digan. Bueno, la semana que viene te invitamos a hablar. Eso, que vuelva a hacer una semana, no es un aprovecharnos de vos. No, para nada. Ustedes van a haber pasado las elecciones. Claro, claro. Digo, me parece más prudente decirlo después, y creo que va a ser fructífero que la sociedad conozca. Bien, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Héctor Acuña, placer, honor de estar con nosotros. José, a vos, un honor todos los días. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu aporte. 5282680, te comunicaste, te escuchamos ahora. ¡Gracias! 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 Si no escuchaste los llamados, no era porque tenías el volumen bajo, sino porque no salieron. No te preocupes, lo vamos a empezar a pasar. 7.9 la temperatura, no hace tanto frío. Estás mal dormido. Yo le veía ahí en el cosito del auto 5 grados y me daba un frío, capaz que me está mintiendo la hora. Cuando ves el número te da más frío todavía. Si me da un 0, un 1, te da realidad. Pero vos dijiste que no escuchaste los mensajes, pero si estás siguiendo por Canal 5 los ves, porque en el rol pasan todos los mensajitos de Whatsapp. Después te leemos en la radio también. El Whatsapp era 341-330-3333. Se ve. Whatsapp, ve todo lo que quieras, hay fotos, todo lo que atestigues. Y acordate de poner tu nombre. Tiene mucho 3, mucho 3 por el T3. 1, 5, 3, 30, 33, también se puede decir. Vamos por una recomendación del Banco de Santa Fe. Sí, por supuesto, como siempre el Banco de Santa Fe te brinda más opciones para que puedas tener mejores beneficios y que pueda ser más cómodo para vos. Así que podés irte a la tienda online de tu smartphone, te descargas la aplicación del Banco de Santa Fe y allí directamente en tu dispositivo podés consultar sucursales, cajeros y también podés operar con tu cuenta. Si querés mayor información, www.bancobsf.com.ar ¿La Lepra tiene oficialmente técnico? Tiene oficialmente manager y esto lo dio a conocer. Manager. Manager, que es Roberto Sensini. A través de la página oficial lo dio a conocer y Sensini dio el ok para que vayan a buscar a Lucas Bernardi, que es el candidato a técnico. Hoy se van a reunir o le van a ofrecer el cargo y entre mañana y pasado, estamos viendo por la pantalla del 5, lo que mencionamos, la página oficial de News, dando a conocerlo de Sensini. Y insisto, entre jueves y viernes va a estar dando oficial, en caso que diga que del ok Bernardi, va a hacerse cargo de la conducción de News. Para los próximos... Me gustaría escuchar a los leprosos del otro lado, su opinión, su punto de vista en el 5, 2, 8, 2, 6, 80, están contentos. O al WhatsApp también. ¿Eh? Al WhatsApp también. Al WhatsApp también. Claro, también. Bueno, claro, el leproso quiere ganar, yo he escuchado a algunos de los leprosos acá decir esto. El tema es que Bernardi hace seis meses estaba en la cancha, ¿no? Bueno, es un gran desafío, porque a ver cómo ejecuta todo lo que en su momento hizo, como jugador, como técnico, y que deje las diferencias. Porque hubo una gran relación allí con gran parte de este plantel. Hoy es el técnico, hoy es el jefe. Muchos eran sus compañeros, ¿no? Hoy es el jefe. Antes era el jefe dentro de la cancha. Hoy está en el banco de los suplentes y habrá que tomar ciertas determinaciones que no son menores. Este jugador no está en gran rendimiento y hay que ponerlo en el banco de los suplentes y hay que dejar relaciones y amistades de lado. ¿Y el Chacho? Y el Chacho Codet. Bueno, Víctor Figueroa. ¿Cómo anda el Chacho? Para terminar con News, Víctor Figueroa es pretendido por Racing, lo quiere Coca para el próximo campeonato. Bueno, el campeonato que va a seguir después de la Copa América. Y Codet también necesita reforzar el equipo. Dos nombres son los que están rondando hoy. Seguramente hay una carpeta mucho más amplia. Pero el de Fito Rinaldo, que tiene actualidad en el Catania, la segunda división del fútbol italiano. Y Seto, un viejo conocido para los canallas, son los nombres que hoy están mencionándose en la institución. Seto tiene contrato hasta diciembre en San Lorenzo. Hay que escucharlo a Bausa si lo va a tener en cuenta o no. Quiere volver. Y hay que destrabar la situación de Rinaldo en el fútbol italiano con el Catania. Si lo deja ir, creo que también tiene contrato, no sé si hasta diciembre o hasta junio del próximo año. Escribí, Chacho, porque no le gusta hablar a la mañana. Se levanta medio mal humor. Medio ronca. Medio ronca, no quiere hablar. Estoy charlando con él, mira el programa todos los días, pero no le gusta hablar. Claro, claro. Así que mandate un WhatsApp, 341-330-3330. Un WhatsApp. Los miro, están saliendo bien. Quédense tranquilos, caray. Vos sabés de hablar, yo me acuerdo muy bien que Lucas Bernari aquí dijo que iban a venir los estudios. Sí, dijo. Lo dijo como jugador, ¿eh? Lo dijo como jugador, lo prometió. Ahora más que nunca entonces. Y veremos si puede llegar a cumplir ahora como técnico. Sí. Están deudas con nosotros. Esperemos que lo nombren y después vemos. Sí, lo van a nombrar. Pablo Procopio, tengo un amigo sentado acá a la izquierda, del frente renovador. Está movido el frente renovador por estos días. Está muy movido, Alejandro Garniete, candidato a intendente. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo va, Alejandro? Bueno, hablamos. Gracias, Alejandro. ¿Cómo andás? Hola, gato querido. ¿Cómo está el gato? Sí, el gato está fuerte. Qué bárbaro, ¿eh? Entrena. Toma la sopa. Entrena. Claro, recién hablábamos con Alejandro Ramos, toco yo. Y hablamos de esta campaña virulenta, beligerante, como nunca. Aparecen denuncias de todo tipo. Hay una fuerte, muy fuerte, relacionada con la tan mentada familia socialista y sueldos abultadísimos en la gestión de la provincia y en la gestión municipal. Y sé que estás trabajando en ese tema. Lo he visto, la verdad que es sorprendente, ¿no? O sea, se ha convertido como una suerte de agencia de colocación. Creo que es muy grave cuando se confunde el erario público y la administración pública con una necesidad personal o familiar. Y creo que estamos muy cerquita de cambiarlo a esto. Hay grupos familiares de 500.000, 600.000 pesos. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué personas son? Bueno, está Biner con toda su familia, Bonfatti. En fin, todos. Está ahí el listadito que vos lo viste también, ¿no? A esto te referís vos, que has llegado a todos lados. ¿Y estos números son comprobables, Alejandro? Y la verdad que habría que preguntarlo, ¿no? Yo creo que 24 años de poder generan precisamente esto, ¿no? Generan un acostumbramiento a poder utilizarlo en función de algunas necesidades básicas. Yo lo que digo, tenemos que volver a los concursos. Tenemos que volver a los concursos por idoneidad y no por parentesco. Eso es muy importante. Toda esta campaña fue, como vos decías, una campaña virulenta. Nosotros intentamos generar propuestas, intentamos generar alternativas. Mirá, recién hablaba con Alejandro Ramos. En el fuera de cámara. Sí, en el fuera de cámara. Y estamos hablando del tren Rosario-Córdoba, donde efectivamente se habían sacado de... No se han utilizado las 3.000 viviendas que daba el Gobierno Nacional para reubicar aquellos asentamientos irregulares. Pero particularmente de esto, bueno, efectivamente hay que tener muchísimo cuidado con estas cuestiones, ¿no? La verdad que por eso es tan importante la alternancia en el poder. Por eso es tan importante la alternancia en el poder. Y creo que es lo que va a terminar definiéndose también este próximo 14 de junio. Bueno, hablábamos antes con Alejandro Ramos también del tema de la participación. ¿Cómo ves vos que afecta al electorado estas cuestiones? Porque, insisto, a veces nos pasa a los periodistas que nos cuesta salir de la burbuja. Vos venís de esta actividad y sabés que a veces manejamos la información y me pareciera que es la única percepción que hay. Y en el afuera es otra la percepción. Digo, la gente está un poco cansada de estas cuestiones de me dijo, no me dijo y de no hablar de propuestas. ¿Cómo llega el electorado a las urnas? Bueno, creo que efectivamente con esto mismo que vos decís, hay una cuestión de problemas de dirigentes. Acá cuando vos mencionabas esto, esto es un problema de Estado. Es un problema de recursos, de utilizar bien los recursos, de efectivamente delimitar claramente lo privado y lo público. Pero lo que se quiere son proyectos concretos. Nosotros fuimos los únicos que estuvimos hablando de la posibilidad de los CREA, estos centros de recuperación en adicciones. Nosotros entendemos que el narcotráfico es el principal problema. Recién estaba Acuña acá, alguien que ha denunciado este problema del narcotráfico. Si tenemos un narcotráfico, tenemos violencia y tenemos asesinato, tenemos adicciones. Se calcula que hay entre 50.000 y 60.000 personas con problemas de adicción en la ciudad de Rosario. ¿Cómo hacemos desde el Estado para primero visibilizarlo y entenderlo como un problema, como ocurrió con el narcotráfico y la inseguridad que también se le ocultaba? Bueno, hay que darle una acción terapéutica, hay que poner médicos, hay que poner terapeutas y hay que evitar que efectivamente los jóvenes caigan en estos inconvenientes que son muy graves. De clase media para abajo quedan expuestos simplemente a su saber y entender, porque con dinero no se puede, porque salen carísimos, una recuperación sale entre 10.000 y 15.000 pesos. También nosotros decimos que necesitamos un plan para la infraestructura en la ciudad de Rosario. Estuvimos con la Cámara de la Construcción la semana pasada y planteamos el BIR, este Bono de Inversión en Infraestructura, que lo que va a hacer es tener los recursos necesarios para de esa manera tener las cloacas que se vienen prometiendo de hace algún tiempo, tener la infraestructura necesaria. Los empresarios privados lo vieron, lo de la construcción les interesa y seguramente va a ser una de las herramientas fundamentales para el próximo gobierno. De todas maneras, yo lo que digo es, sea el que gane, el que sea, a partir del día lunes tenemos que acordar sobre tres puntos básicos. El primero, la autonomía de la ciudad de Rosario, que era una de las banderas del socialismo que después se dejó caer. Esto, hay un buen proyecto de Federico Angelini, del PRO. Estuve hablando con la propia intendente que decía, bueno, hay que retomarlo, hay que decidirlo como política de Estado para la clase dirigente política y empresarial, sindical, para la ciudad de Rosario. Entonces, la primera, la autonomía. La segunda, una lucha frontal contra el narcotráfico. Política de Estado, que no haya rédito político para ninguno de la clase política. Y el tercero, una lucha frontal contra la exclusión y la pobreza. No hay posibilidades de una ciudad con estándares de videovigilancia, de seguridad, si no es con una política de inclusión social. Y creo que esa parte ha faltado. Creo que efectivamente es la parte que todavía no se ha generado un debate necesario. Alejandro, nombraste recién al PRO. ¿Existe la posibilidad de que el Frente Renovador termine acordando con esta fuerza política? La verdad que no lo sé. Me excede a mí. Lo que sí creo es que hay un mensaje claro que yo encuentro en los vecinos, que es la necesidad de bajar los carteles de los protagonismos personales para tener política de Estado. En el caso particular mío, no habría ningún inconveniente de convocar a la gente del PRO si soy intendente y aportar parte de mis planes y le tocan a ellos. Yo, como a cualquier otro, no tengo ningún tipo de inconveniente. Yo creo que lo que está en juego no es la futura elección, sino la futura generación. Tengo hijos de 20 años que están arraigados. Yo soy de esta ciudad, estuve 28 años en los medios como en este. En esta casa estuve 12 años acá. He compartido con muchos de ustedes. A Monchi lo veía cuando estaba en Buenos Aires. Ella era grande, Monchi, cuando yo lo veía. Bueno, ahora está el hermano, que le va bien. Ahora te va a dar el hermano, 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 va a dar el niño ahora. Pero digo, creo que entender la política como amigo-enemigo es una torpeza. Y es algo que la sociedad pide como maduración. Que ya reclama, las agresiones permanentes, yo crezco si te destruyo a vos. Primero no es mi estilo. Y además creo que va en contra de lo que pide la sociedad. Y en la ciudad de Rosario. 30 segunditos. Ha habido también hipocresía por parte de todos los candidatos. Porque cuando uno le pregunta directamente, ¿qué pasa con estas agresiones? No, todos dicen que se tratan perfecto. Ahora por atrás han hecho todas. Ahora, que salgan estas cosas del alumno me parece nada agresivo. Me parece que es un derecho. No, 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 no. No, no, eso creo que requiere una explicación al respecto. Es investigación, claro. Hay que ver si estos números son comprobables. Alejandro, te agradecemos mucho la visita a vos. No, a ustedes, como siempre es un verdadero gusto estar aquí. Muy amable. Alejandro Grandinete, candidato a intendente por el Frente Renovador. Vamos a los llamados o a un poco de música, quizás. Bueno, 5, 2, 8, 2, 6, 8, vamos a ver qué nos sale. Vamos a la sorpresa, al encuentro de la sorpresa. Hola, hola a todos. Felicitaciones, Monchi, por ser como sos. Las escuelas, no puede pasar lo que pasó en esa escuela que comentaron ayer. Pero las escuelas tienen especial cuidado en los baños, saben cuál es el problema. Así que, en realidad, habría que investigar qué pasó realmente en esta escuela. Hola, buenos días. Es muy lindo el programa. Y quería que me saquen una duda. Monteverde es el que es de Barrio de Pie, el que sabe estar en la Plaza San Martín. Porque tengo una confusión. Estábamos hablando y no sabíamos si realmente Monteverde es ese. Pueden averiguar por qué la policía comunitaria, yo vivo en el Fonavi de Donado y Mendoza, no entra a los pasillos. Nosotros acá, en los pasillos, a las noches, se vuelve muy difícil, porque es el lugar preferido para esconderse las motos. Hola, Monchi, pasá números bien para el WhatsApp, por favor. Gracias. Y lo volvemos a pasar, pero hay mil llamados en el WhatsApp, hay mil mensajes que tenernos un poquito de tiempo. Hacemos la pasita. 3, 4, 1. Es re fácil, todos tres son, mirá. 3, 4, 1, 3. 3, 30, 33, 33. Los chicos lo repiten. 3, 4, 30. Vamos con Sheffrey. Barrita, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, les cuento, entonces, justamente, vamos a arrancar por el Twitter. Arroba LT3 AM680, mensajes que nos envía la gente. Y dice, por ejemplo, Fede, lo fluido que es el streaming del móvil 4G de LT3. No se pixela, no se desfasa el audio. La verdad, muy bueno, así que mirá, viene ahí aplausos para Elvin Catanio, para la producción. Silvina dice, hola chicos, los veo todos los días y me encanta porque le ponen mucha pila. Ahora, Monchi, el color del termo, claro, medio... No, el color del termo, no es rojo. Allá se ve rojo y negro, pero es medio rosita marrón. Es magenta. Pero igual, ¿no ves? Beatriz también comenta sobre la nota que hacía temprano el móvil del Emmy sobre el PAM y dice, Rosario es tan reiterada que hasta parece una grabación de una vieja nota. Porque nunca con una solución. Bueno, eso comentaba. Y también, bueno, tremenda la foto. Acuérdense, arroba LT3 AM680. Durante toda la Copa América empiezan a aparecer las fotos de Chile en vivo y en directo con nuestros enviados. Así que ahí tenés la carita de Marcelo Lamberti, de Claudio Giglioni. Y atrás, Santiago de Chile, ya dice, en uno de los leds nuestro visor. Así que, bueno, ya encaminados en este caso. La cara Lamberti. ¿Viste? Parece que están tirándose en paracaídas, mirá. Después, rápido, tiró alguno. Porque es tremenda la cantidad de mensajes de WhatsApp. Mirá, por ejemplo. Hola, saludos a sexto del Colegio San Francisco. Ahí están los chicos. Saludos con ustedes. Saludos. Mariel dice, muéstrenlos de nuevo. Ahí va. Mandame un saludo, que los miro mientras desayuno. Así me voy, muy informada a la facultad. Me llamo Yamila en este caso. Qué bueno es tener este acercamiento por este medio, o sea, por WhatsApp. Los veo todos los días. Monchi, ese color te queda genial. Usalo todos los días como delantar de jardín, dice Mariel. Bueno, tiene que cambiar y lavar. Bueno, aguantenme, lavanquenme la baranda. Pero uso todos los días, la dejo acá descolgadita. Buen día, soy oyente. Está muy bueno el programa. Sigan así. Soy de River, aguante. ¿Ese fuiste vos, Flavio? No, no, no es mi número. Sí, dice Flavio vos. Pero aguante River. Después tengo, felicitaciones por el programa. Avísenle al señor Acuña que hay que actuar y dejar de tirar números sobre la violencia, porque no hay ley en la policía. Hola, soy Ángela King, que debe ser como una especie de reina, o un reino. Reina, reina, sí. Hola Norte, Buenos Aires, los veo siempre. Es verdad, después dice, es verdad que las comisarías no quieren tomar las denuncias, pero es real que las personas están yendo a los centros de toma de denuncia y son muchísimas las personas que todos los días van al Ministerio Público de la Acusación donde radican sus denuncias y ahí se sienten contenidas. Así que, bueno, muchísimos. Ahora leemos un par más en la radio. Gracias, Marrita. 10 segundos. No, no, Monteverde no es de Barrios de Pie. No, es de Barrios de Pie. 3 segundos. ¿Nos vamos? Nos vamos para la seguimos en la radio. Nos siguen en el E-13 M680. Gracias por todo. No, no, Monteverde no es de Barrios de Pie.